¿Cuál es mi opinión honesta? Después de 4 años, las condiciones de vida no eran las que yo esperaba. Yo sentía que no estaba preparado, me iban a cambiar mucho las responsabilidades, no estaría mal odiar al ejército. No toda la vida aquí es ser un militar. Yo recomiendo el ejército. Hey que son los chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un videito nuevo. Ya sé que estaban esperando mucho, mucho de este tiempo, ya que aproximadamente hace unos 3 meses fue la última vez que subí mi último video. Fue hablando de la Tacoma, ya que en este canal vamos a revolucionar un poquito todo este pedo. Ya que vamos a estar hablando de temas militares, vamos a hacer todo terreno, modificaciones de camionetas y la chingada va a ser un desmadre. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video que tal vez les pueda interesar a muchos de ustedes. Y yo sé, yo sé, yo sé que me siguen porque soy militar de los Estados Unidos. Y si no me conocen, me llamo Manuel Beltrán y tengo 4 años adentro del servicio de Estados Unidos. Sirvo como infantero, que viene siendo un 11, bravo. Pero me especializo en la área de reconocimiento dentro de la división número 82 de paracaidismo. Ya sé que muchos de ustedes me conocen, pero si aún no me conocen y me quieren conocer un poquito más, me pueden seguir en Instagram. Ya que ahí les subo mi vida día a día, les tomo fotos súper chidas y la neta les voy a enseñar algo. Hace unos días me compré este bebé y... Dios, saca unas fotos que no se imaginan. Más aparte de todo eso, pues hacemos dinámicas y un desmadre allá por Instagram. Ya somos más de 193 mil personas y aún seguimos subiendo. Así que si quieres ser parte de esta hermosa familia, suscríbete a este canal y ve a mi Instagram que la neta te lo recomiendo al 100%. Pero bueno, ¿qué es estar adentro del ejército de los Estados Unidos? Si ustedes no lo sabían, yo entré con una residencia permanente. Y les voy a ser 100% honesto, fue con muy poquito inglés. De hecho, casi nada. No sé cómo pasé el examen del ASFA. Te voy a decir los requisitos que yo seguí para poder enlistarme adentro del ejército de Estados Unidos. Primero, tener por lo mínimo residencia permanente. Tienes que tener tus estudios de nivel prioratoria por lo menos terminados. O el equivalente que viene siendo un GED. De hecho, si no lo sabían, yo entré con mis papeles de México. Pero bueno, esta historia se la he contado muchas veces. Si tienen algún tipo de duda, pueden ir a mis otros videos donde les explico un poquito más a detalle cómo fue mi proceso. De igual manera, tienes que hacer otras pruebas y otros exámenes que te los explico también en ellos. Pero vamos al grano. ¿Cuál es mi opinión honesta después de cuatro años y ahora, hoy en día, sargento del ejército de los Estados Unidos? Sí, güey, soy sargento. No sé cómo le hice, pero ya lo soy. Los primeros dos años del ejército van a ser los más difíciles que tú tengas adentro de tu carrera. Recuerden, estamos hablando del ejército. No estamos hablando ni de la Fuerza Aérea, ni los Marines o algo por el estilo. Los dos primeros años van a ser los más difíciles que tú tengas adentro de esta carrera. Especialmente porque vas a ser un rango bajo. O sea, vas a pasar de E1 a E4. Que sinceramente viene siendo el rango 2. Te gritan más, sigues más órdenes, te ponen a hacer trabajos un poco más pesados. Pero les voy a decir la neta, al 2023 las cosas han cambiado un poco. Ya que hoy en día el ejército ha ido modificando un poco más para aumentar esos números de retención. Porque la neta, está muy difícil que ahorita la gente se quede adentro del ejército de Estados Unidos. O se enliste desde el principio al ejército de Estados Unidos. Y como les dije, les voy a dar mi opinión más sincera acerca de todo esto. Yo creo que las razones principales por las cuales la gente no se queda es el dinero. Realmente no te pagan muy bien para todo el trabajo que tú haces. Si no mal me equivoco, un soldado primerizo que va llegando, viene ganando alrededor de unos 700 dólares. Y las jornadas de trabajo pueden ser de hasta 10 horas por día. De lunes a viernes. Porque normalmente los fines de semana los tienes libres. Eso sí se los doy, tenemos muchos fines de semana bien libres. Da bien fuera, ahorita yo como sargento estoy ganando aproximadamente unos 1400 dólares. Pero después de 4 años de servicio. Incluida una paga extra que me dan por la comida que antes me quitaban cuando era rango bajo. Yo pienso que esa es una de las primeras cosas que la gente dice. ¿Sabes qué? Ya no me quiero listar, ya no quiero estar aquí por el dinerito por aquí. De hecho en muchas ocasiones soldados que son nuevos, lo que hacen es casarse luego, luego. Lo cual es un error que nosotros tenemos que ir controlando ya cuando somos sargentos. Y en esos 2 a 3 años mucha gente no sube de rango a sargento. O sea, en su primer contrato. ¿Por qué? Porque lo primero que quieren hacer es salirse del ejército. Como dije, la primera razón que yo pienso es el dinero. Porque yo cuando estaba aquí dije, ¿Sabes qué? Yo quiero estar aquí y me pagan un poquito. Ganaba mucho más dinero afuera del ejército. Pero bueno, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de los beneficios que te entrega estar aquí adentro. Y de todas las cosas que tú te ahorras, o sea, el dinero que te metes a la bolsa por no pagar otras cosas. Por ejemplo, renta, seguro médico barato, dentista gratis, entre muchas cosas más. Y como les dije, especialmente esos rangos. Ya que generalmente son morrillos como entre 17 a 21 o 23 años. Que apenas van descubriendo qué quieren hacer con su vida y llegan aquí y no están listos para recibir órdenes. O sea, que les hace falta un poquito más de madurez. Entonces, se salen. Yo a los 22 años que entré y me enlisté, sinceramente no estuvo tan mal. A pesar de que mi inglés era muy malo. De hecho, hasta el día de hoy mi inglés es medio madreado. Porque realmente lo ha aprendido de una manera muy mala. O sea, todo mal hablado y la chingada pues. O sea, si yo era grosero en español, en inglés soy peor. Peor. O como se diga. Sinceramente, yo digo que tuve suerte. Porque yo cuando llegué a esta división, después de haberme graduado de escuela de paracadismo. Llegué directito a reconocimiento, papi. O sea, que yo no perdí el tiempo. O me dieron la opción de no perder el tiempo, más bien. Y entré a una unidad que la verdad está bien chida y hacemos trabajo bien chido. Y entré a una unidad que la verdad está bien chida y hacemos trabajo bien chido. Que realmente no hace tanto trabajo como infantería, pero hacemos un desmadre. Yo en mi segundo año dentro del ejército fui desplegado a Siria. Y la lenta yo creo que fue de los mejores tiempos de mi vida. La vida simplemente era fácil. O sea, ibas al gym, comías, dormías, cagabas. Hacías misiones. A los que yo miraba que sí la pasaba muy mal eran los vados que estaban casados y tenían familia. Y estaban con la preocupación de todo lo que daba. Pero bueno, para mí los dos primeros años no fueron tan malos. Fue como mi tiempo de brillar, así lo miro. Pero obviamente no para todos es lo mismo. Especialmente si eres un soldado mal educado, mal disciplinado y que no quiere seguir reglas. Porque es el principal problema, que la gente no quiere seguir reglas. Pero viejo, te estás metiendo al ejército. O sea, ¿qué piensas? O sea, tienes que seguir las reglas, es obvio. Más que nada es disciplina. Pero a veces no entiendo por qué los morrillos no entienden esa parte. Aunque les voy a ser honesto, a veces también depende mucho de quiénes sean tus sargentos. Puede ser que tengas buenos líderes o que tengas malos líderes. Y eso dependa mucho de tu carrera, si te quieres quedar o no. Para suerte mía, me han tocado muy buenos líderes. Unos mejores que otros, siéndoles sincero. Pero la verdad, antes de que se acabara mi primer contrato, yo no tenía decidido reinistarme. ¡No, no lo hagas, señor! ¡No lo hagas! O sea, firmar otro contrato para quedarme aquí. Porque sinceramente las condiciones de vida no eran las que yo esperaba. Y que yo quería regresarme a mi casa, estar con mi familia, hacer mi desmadre, todo lo que estaba haciendo antes. Cosas que no tenían productividad en mi vida. Y no estoy haciendo ningún tipo de comercial para dentro del ejército o para que se realisten o algo así. Pero simplemente es la neta. Esta madre es como un resorte que te ayuda a empujarte a muchas cosas, dependiendo de cómo le quieras sacar el provecho a todo este pedo. Pero obviamente siempre te vas a encontrar esas piedritas en el camino que te van a intentar tirar. Es como en todo. Simplemente el ejército es un trabajo más. Pasando esos dos primeros años, de que eres un soldado de bajo rango, ¿no? Ya después de esos dos años, eres especialista. O sea, ya eres un E4. Uno más y eres sargento, E5. Pero mucha gente se queda estancada de ahí hasta que sacaba su contrato de a veces hasta cuatro o cinco años. He visto personas que tienen hasta seis años dentro del ejército y no han podido subir de rango. Pero es porque ellos se lo buscan y ellos quieren estar ahí atorados. También he visto personas que hacen sargento a los despuésitos, los dos años. Dos años cuatro meses, dos años seis meses. Yo duré mucho tiempo para que me dieran sargento. Para la idea de mis sargentos, yo tenía el potencial de poder serlo antes de los tres años. Pero una, no tenía planeado reenlistarme, así que no había hecho los cursos necesarios para que me promovieran. Dos, yo sentía que no estaba preparado porque mi inglés siempre fue malo. Y yo sentía que si subía de rango, me iban a cambiar mucho las responsabilidades y no iba a poder tener mi vida personal. Que de hecho, yo cuando era E4, yo ya tenía muchas responsabilidades. O sea, que el salto de E4, E5 no fue tan grande en tantas responsabilidades. Pero viejo, tanto dinerito, pues un poquito más. Más aparte que ya tienes ese respeto, ¿no? O sea, que los morros ya no te miran igual, te miran con autoridad. Sinceramente, desde que yo me di sargento, he intentado ser buena onda. O sea, la neta, no ser tan objeto con mis soldados. Y la neta, durante estos cuatro años no he tenido ningún tipo de enemigo. O alguien que esté en contra mía o de mis ideales. O que me esté contradiciendo. Pues qué viejo, nosotros los mexicanos somos bien pinche buena onda, la neta. Y no solamente los mexicanos, estoy hablando de los latinos. Porque aquí hay muchos latinos. Y en muchos de los casos, la neta, somos de los más trabajadores. Créanme que existen muchos factores por los cuales no estaría mal odiar al ejército. Pero pues yo siempre he intentado pues ver lo positivo a todo esto. ¿En qué me puede beneficiar? ¿Y cómo puedo pues mejorar como persona? Tanto mentalmente, financieramente y bla, 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 bla. Bueno, más aparte de todo esto, pues ser un uniformado me ha ayudado mucho en las redes sociales. Tanto para enseñarles un poco cómo es esta vida. Así como poder aclararles algunas cosas de lo que he aprendido durante estos cuatro años. Que yo sé que no es mucho y que algunos de ustedes pues ya sé que tienen más. Pero pues mi experiencia no ha sido tan mala. Simplemente tienes que saber aprovecharlo y tomar las ventajas que se te dan aquí. Más bien las oportunidades, las tienes que aprender a agarrar. Y yo sé, yo sé que tienen muchas dudas ahorita. Bueno, yo sé que muchos de ustedes saben que hago TikTok. Y que también ahí suelo pues resolver algunas dudas. Pero qué mejor que YouTube, donde puedo hacer videos largos. Y mostrarle algunas imágenes y todo este pedito. Así que de ahora en adelante voy a estar preguntando muchas opiniones. Acerca de qué quieren ver en los siguientes videos. El contenido va a ser dividido en todo terreno. Así como en contenido militar. Pues para darle variedad, darle sazón. Y que miren que realmente no toda la vida aquí es ser un militar. Y estar encuadrado y pues saludar a todo el que pase. Porque soy una persona normal, tengo gustos y me gusta lo que hago. Tanto adentro como fuera del ejército. Si quieres datos curiosos, ver comedia, tal vez humor. En contenido chiquito, pues tú puedes ir a TikTok. Que por esa plataforma tenemos más de 2.3 millones de seguidores en nuestra cuenta principal. Sumado con otros 600 mil de la cuenta secundaria. O sea que por TikTok la neta le andamos pegando machín. Pero aquí en YouTube voy a intentar tomar un poco más de seriedad. Y pues responderle sus dudas de una forma más clara y sensata. Con HD, papi. Porque yo sé que hasta me pueden ver los poritos aquí. Pero pues si te quieres dar un cáliz de un Instagram chido. También allá por Insta tenemos muy buen contenido. Tanto fotos como videos. Y donde de hecho hicimos dinámica. Así que ahorita les voy a mandar sus saluditos. Para toda la gente que está apoyando allá por Insta. Saludito especial para Jesús Eduardo. Saludito especial para Diego López. Saludo para Edu, yo bajo, Bills. Saludo especial para David Rivera, 745. Saludo para PérezX, 6029. Saludito para Juan Domínguez, 6461. Otro para García Sebastián, 24. Y para toda la gente que me está apoyando en Instagram. La neta se los agradezco de todo corazón. Especialmente porque ahorita estamos consiguiendo los patrocinadores. Para poder armar la troca más chingona de todo Instagram. Porque yo sé que actualmente no hay tanto contenido. Todo terreno y la chingada. Pero qué mejor que todos construyamos la camioneta más belicona. Pero bueno chicos, creo que me salió un poco del contexto. Simplemente quería hacer este video para reactivar un poquito YouTube. Y ustedes estén más al pendiente de los videos. Que si viene más contenido más chido. Y más activo porque ahorita conseguí un amigo mío. Que me puede editar los videos bien chidos. Así que por cuestiones de tiempo. Ya estamos un poquito más arreglados. Más aparte salí de la rotación. Que me duró casi un año. Donde la verdad nos consumían mucho el tiempo aquí dentro del ejército. Y de hecho más adelante les puedo hablar un poquito de cosas curiosas de esta división 82. Ya que es una de las más famosas de todo el ejército de Estados Unidos. Pero bueno, ¿yo recomiendo el ejército? Sí, sí lo recomiendo. Si tienes una edad entre 17 a 23 años. Y si no tienes idea de qué va a hacer con tu vida. Yo pienso que es el empujocito perfecto. Si ya tú eres una edad más avanzada o algo por el estilo. Ey viejo, también ayuda y bastante. Así que de una u otra manera, sí lo recomiendo. También les recomiendo que si tú decides entrar aquí al ejército de Estados Unidos. O a cualquier rama militar. Te pongo las pidas. Seas pinche educado. Tengas respeto. Disciplinado más que nada. O sea, que seas un soldado bien hecho y derecho. Que yo sé que todo este pedo les va a favorecer. Y si nomás estás acá por el chisme o algo por el estilo. Viejo, le vamos a estar dando contenido bien chido. Así que suscriban a este canal. Denle like. Y comenten qué quieren ver más adelante en estos videos. Tanto como la camioneta, todo terreno. De hecho, hasta les voy a hacer una serie de historias de terror. O sea, algunas cosas que me han pasado paranormales aquí dentro del ejército. O algo así por el estilo. Pero bueno chicos, les voy a estar dejando aquí las redes alrededor de la pantalla. Y si no, les voy a dejar un link aquí en la descripción. Espero que estén bien y estén apoyando las dinámicas allá por Instagram. Ya que va a ser la manera de que si tú quieres un saludito, aquí te lo pueden dar en mis videos. O que te mande un mensajito de voz o algo por el estilo. Bueno, no sé si ya lo dije o no. Pero la neta, un chingo de gracias por todo su apoyo. Así que sin nada más que decir. Al rato me gusta el queso. Y al ardí a la tortilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!